A ti pa' que llega el baile con una pinta bonita, todo el mundo dice guau Oye, pero cuando llego yo con un saco de dinero, ese ya quien dice guau Nos miran en VIP cuando prenden las velitas, todo el mundo dice guau Y cuando llega la cuenta que dejamos la propina, el camarero dice guau Porque uno siempre tiene su menudo, claro que si, tu sabes que nunca andamos arrancao Y las mujeres cuando me ven, todas comentan ahí viene el teito Oye te adoro, un consejo para el que anda rameando, si tu no tienes dinero Hazle un favor al planeta y quente en casa Cuando ven el maquinón en el que yo ando montao, todo el mundo dice guau El llegar a una cabaña, a una suite ejecutiva, ese ya quien dice guau Y si el tipo vive lejos, la tipa con disimulo al mirar tanta salud, simplemente dice guau Y cuando acaba la escena con el pulso acelerado, tenemos que decir guau Oye la vida es para gozarla, mas si estamos coronados Si tu luchaste y progresaste, disfruta todos tus momentos guau Oye te adoro, quieres saber de donde salió esta historia Pero claro Escucha, escucha Esa gente maliciosa que se burlaba de mi, cuando yo andaba de cacarao Oye que me miran pasar con los bolsillos abuchao, no me queda mas que decir guau Y empiezan a especular que tu andes en malos pasos y que pronto acabaras blanca Yo lo se Son árbol que no lo han bruto, es por su comportamiento que de ahí nunca han pasado Porque la vida es una tómbola, hoy tu puedes estar lisiado Pero con fe en Dios y en ti, mañana puedes estar parado Este concepto yo te lo doy, a ti que te ha desanimado Nunca desmayes, detrás de tus sueños, temprano llegara tu tiempo guau Oye Robertico, tu sabes lo que dirán esa gente que se burlaban de mi cuando escuchen este tema Que maldita vida Venenoso Y viven comentando Pero es verdad que la llanes ha creído la gran vaina Ya lo sabes Por eso que yo no soporto ese besito Hagan su trabajo muchachones Oye Tú sabes que es el Ayane Un concepto Tú lo dijiste Un concepto Ayane Vamos a payolear toda la gente suya El tema se acabó Pero y por qué Porque ya no estamos en gente Wow Créele Pimusic Una gota digital Yo sé muy bien que a ti te gusta Como mi ritmo te ejecuta Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Poniendo fuego en tus caderas Para perrear la noche entera Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba Me gusta cuando yo me meto abajo Me encanta cuando te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Sube, baja, baja y sube Y sube, y sube, y sube Y sube, arriba, abajo Arriba, arriba, arriba Ah, 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 ah Bachata con Guataca Pero me pareces rock Sara Te gusta cuando yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba Te gusta como yo me meto abajo Me encanta como te me subes arriba El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida El mundo vuelto loco sin idea Y tú y yo disfrutando de la vida Sube, baja, baja y sube 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 Y sube, y sube, y sube Arriba, abajo, arriba, arriba, arriba ¡Suscríbete! Quizás se piense que porque soy un artista No he tenido decepciones en la vida Que no he sufrido y he llorado por amor Y he ahogado en el alcohol penas y heridas Quizás tú piensas que yo he venido a juzgarte Porque hoy estás visiblemente derrotado Decepcionado por amor frente a una copa de licor Y yo solo quiero expresarte Que no soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre en nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Que no soy quien para juzgarte No soy quien para juzgarte Porque yo soy tan humano como tú He cometido mil errores por amor Por eso hoy alzo mi copa tu salud Hoy tomaremos sin temor emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre en nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Hoy tomaremos sin temor emborracharnos Vamos a ahogar en el alcohol nuestras penas Pero jamás renunciaremos al amor Hasta que quede aún sangre en nuestras penas No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos No nos importe lo que comente la gente De Cristo hablaron Que no dirán de nosotros Que solo somos simples débiles mortales Más cuando estamos borrachos, bohemios y locos Siempre que suenan los cueros, se pone lleno a la pista Los hombres desacataos van detrás de la conquista Con la conejita y la chamaquita, todo el mundo gozando de la pista Todo el mundo gozando de la pista, con el verde de la conejita Y la conejita y la carajita, y la tiguerita y la chamaquita Todo el mundo gozando de la pista, con el verde de la conejita Y la chamaquita y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita, de la conejita Y la chamaquita, y la carajita, y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Pero maestro Raúl Román Y beauty hacia ti Allá eres que soy loco con las ormejas Hasta yo, pero me gustan las amas Como por ejemplo Yo tengo una todorrita Que la compré pa' mamá Y la llevaré pa'l campo cuando vaya a llamar Pero es un animalito Con mucha fragilidad Por eso quiero que tú me lo ayudes a cuidar Pa' que la mantenga limpia Perfumada y arregla Cuídame la cotorrita Esa cuca es pa' mamá Y la conejita y la chamaquita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la carajita Todo el mundo gozando en la pista Con la conejita y la chamaquita Y la conejita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Y la conejita y la chamaquita Y la carajita y la tiguerita Todo el mundo gozando en la pista Con el verde de la conejita Que la llane modo cabra, montado Y un viaje de santoquillao, pero con la coneja Jejeje, y eso maestro Raúl, todavía no hay nada Ahora yo quiero que todo en reverencia Prendan velas y melones a esa santa coneja Prendan velas y melones a esa santa coneja Para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta Para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta Pero ven acá muchacha, ¿y quién eres tú? Yo soy Mayne, la santa coneja, B.O.B. Vamos, tú eres la vuelta Por allá, por Cuba, manda yema ya En Santo Domingo, Santa Toquilla Dicen los muchachos, ya me voy mamá La santa coneja me acompañará Los santos padronos ya se revelan Con la santa coneja todos se guillan Y en la santa coneja, pero que de esta vuelta Y en la santa coneja, para que nos dé la santa coneja Y en la santa coneja, para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta Y en la santa coneja, para que nos dé la mano y nos acompañe en la vuelta William Promosio Y la coneja, y la chamaquita Y la chamaquita, todo el mundo gozando en la pista Con el baile de la carajita Tú sabes que es el ayane Un concepto Ay, se pegó Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella Ven que es esto, dice que tú no sabes Bachata con guataca, pa' que te goce la vida ¿Con quién, con quién? Con José Luis de la Llane Ok Dicen que el haber nacido es comenzar a morir Y que la vida es muy corta Para malgastarla y sufrir Que es como una hoja en blanco Que se te entrega al nacer Y si luchas sin descanso Serás lo que quieras ser Que el límite de tus metas Tienes que trazarlo tú Y que la vida es un carnaval Como dijo Celia Cruz Y que la vida es un carnaval A su hogar Como dijo Celia Cruz Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella y ve por ella Enamórate de tu estrella Este es el concepto Sin prisa pero sin pausa Así se tiene que andar Para cosechar los frutos Antes se debe sembrar No te malgastes la vida Lamentando tu destino Ve y disfruta del sabor De sudor sexo con vino Mi mensaje es para ti Que hoy escuchas mi canción Alza tu copa conmigo Salud Y grita todo pulmón Alza tu copa conmigo Salud Y grita todo pulmón Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Gózate la vida como quieras tú Que la vida es bella, esa es la actitud Enamórate de tu estrella Y ve por ella Enamórate de tu estrella ¡Eeeh! Crece mi music Una cota digital Bachata con Huataca Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Esto es lo nuevo que te traigo yo Mi nuevo ritmo dominicano Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Es un ritmo de lo más natural Estoy seguro que te va a gustar Porque le gusta a la gorda y le gusta la placa Le gusta a la gente que gasta la plata Le gusta a la gorda y le gusta la placa Le gusta a la gente que gasta la plata Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Y con este sueño nos fuimos pa' México, güey Y con este sueño nos fuimos pa' México, güey Y que está chingón Vive la vida sin control ninguno Ningún momento es inoportuno Si a ti te faltan dos peloteros Tú no eres el último ni el primero Vive la vida así sin más reversas Atento a Chercha, atento a Chercha El fin de semana vamos pa' la esquina Que no tiene cuarto, esa es la rutina Ponte tus zapatos aunque sean colorado No importa que tú no esté combinado Yo te traigo un ritmo mejor que la bamba A todos nos gusta la vida malanga Y yo que sé que tú Y ya ba da ba du Y yo que sé que tú Y ya ba da ba du Y yo que sé que tú Y ya ba da ba du Tú sabes que es el Ayane Un concepto Y esto es una vaina que está como eh Eh, eh Esto es una vaina que está como eh Eh, eh, eh Esto es una vaina que está como eh Eh, eh, eh Qué maldita nota ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tú sabes que se la llame Un concepto Traigo en mis manos un par de alas que te voy a regalar Un universo donde te invito a volar Junto a la estrella que a ti te acompañará Mi cuidado también amistad En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de leve en donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y si es que alguien te importuna Pues le chingamos a su madre Porque antes que la llame Tú sabes que soy moreno ¡Qué concepto, eh! ¿A poco, no? ¡Cierre! Vas a encontrar en tu camino muchas pruebas a superar Y miles de trampas que tú tendrás que esquivar Pero una luz siempre te acompañará Y una mano que te sostendrá Y una mano que te sostendrá En la que puedes confiar Porque no te va a fallar Pero lo que no prometo es que te construiré Un jardín de leve en donde no haya una serpiente Pues no depende de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y en esos tiempos difíciles Siempre voy a protegerte Pero haz de saber que la vida No depende de la suerte Y mucho menos de mí Solo de ti Y del camino que en esta vida decida elegir Solo de ti Y las decisiones que debes tomar para que seas feliz Y no olvides que una meta se consigue al avanzar Procuras ir adelante aunque tengas que catear Y si llega ese momento en que no puedes caminar In the shadow That's where I was And without hope But you appear And everything change Now all I see is bright Because you and I would have thought that this would have happened So different as I said, you and me, you and I Dos extraños tan distintos, eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde, en qué momento pasó Pero hoy todo es diferente, el cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente, somos uno tú y yo Si te callas, yo me callo, si te miro, tú me miras Y hasta el mismo universo gira porque tú respiras Si me extrañas, yo te extraño, si caminas, yo camino Porque somos un solo destino, dos extraños tan distintos Dos extraños tan distintos, eso fuimos tú y yo No sé cómo, cuándo y dónde, en qué momento pasó Pero hoy todo es diferente, el cielo se iluminó Y entre tanta y tanta gente, somos uno tú y yo Si te callas, yo me callo, si te miro, tú me miras Y hasta el mismo universo gira porque tú respiras Si me extrañas, yo te extraño, si caminas, yo camino Porque somos un solo destino, dos extraños tan distintos Ahora todo es luz No hay oscuridad, porque nada importa Solo tú y yo No hay oscuridad, porque no hay oscuro No hay oscuro Gracias.